En esa canción quiero expresarte todos mis sentimientos, Nathalie Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Somos una cumbia, ay que amor, yo sufriré, Nathalie Fernández Ya la encontré, a la niña más linda que por siempre la amaré Te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo para mí, toda una vida junto al yo, Nené Sentimiento de cumbia Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, no aguanto más Llego a ti, te amo a mil lindas maneras, yo por ti daría mi vida entera Y si tú no estás, no iría a mi final Ya la encontré, a la niña más linda que por siempre la amaré Te respetaré, te respetaré, yo te cuidaré, toda la vida para ti estaré Yo te amaré, de la manera más linda mi amor te demostraré Mi amor es para ti, el tuyo para mí, toda una vida junto al yo, Nené Y somos una cumbia Y casi Eres tú con quien yo solo quiero estar, eres tú con quien yo solo quiero más Si tú no estás, si tú no estás, no aguanto más Yo a ti te amo a mil lindas maneras, yo por ti daría mi vida entera Y si tú no estás, sería mi final Y si tú no estás, sería mi final Y si tú no estás, sería mi final La marca de los éxitos